Yo respeto tu parte profesional, con eso yo no necesito cámaras, necesito mis cosas. Y yo me siento ahorita sin muchas ganas de resolver, ya hubo un momento, no se hizo, ya fue. La famosa cantante y actriz Cherlyn vuelve a hacer noticia, y es que justamente se le está señalando de ser una persona que no tiene nada de vergüenza por no cumplir sus compromisos, pues justamente una famosa diseñadora estuvo prestándole algunas prendas, las cuales ella se comprometió a regresar y nunca lo hizo. La diseñadora Aline Moreno fue la encargada de hablar con los medios de comunicación y señalar entonces la incómoda situación que estaba viviendo con Cherlyn, pues justamente la famosa actriz se estuvo poniendo en contacto con ella para solicitarle algunas prendas de ropa para un nuevo proyecto que iba a iniciar con Univision, con el acuerdo de justamente luego regresar estas prendas. Pero según lo que cuenta esta diseñadora, la fecha del acuerdo se había vencido y no había recibido ningún tipo de noticias ni rastros de Cherlyn. Yo respeto tu parte profesional, con eso yo no necesito cámaras, necesito mis cosas. Incluso la diseñadora estuvo mostrándole a los medios la gran cantidad de mensajes que le hacía llegar a la actriz y que nunca obtuvo respuesta de su parte. No se vale que nos hagan esto. Yo creo que es una p*** de confianza. Razón por la cual entonces la diseñadora decidió utilizar las redes sociales y a los medios de comunicación para denunciar esta situación. No puedo poner en tela de juicio que me la p***, pero ya me dejó en visto mucho tiempo. Fue el pasado mes de febrero cuando Cherlyn estuvo buscando a esta diseñadora para buscar el apoyo de ella con algunas prendas para el nuevo proyecto que estaba haciendo de la mano de Univision. Y entonces esta famosa diseñadora estuvo asegurando que al visitar su tienda en la Ciudad de México, Cherlyn había tomado algunas prendas que justamente sumaban la cantidad de alrededor de mil dólares. Prendas que además la famosa actriz estuvo llevándoselas con la promesa de luego regresarlas. Y por lo mismo yo le hice, le di la parte accesible. Además la famosa diseñadora también estuvo destacando que fue justamente Cherlyn la que la estuvo buscando a ella para solicitarle las prendas. Y que el acuerdo había sido que luego de dos semanas, ella las regresaría al igual que otras al final del programa. El video donde ella va a mi tienda y ella se llevó las cosas a la tienda y no las regresa. También en los mensajes se puede ver que en varias oportunidades esta diseñadora intenta ponerse en contacto con Cherlyn sin recibir ningún tipo de respuesta. Razón por la cual terminó optando por enviarle un número de cuenta para en caso de que no regresara las prendas, por lo menos tuviera la decencia de pagarlas. Aquí está, para que vean qué es su página. Ella me busca y aquí está el mensaje. Pero luego de todo el escándalo que se hizo a través de las redes sociales y también a través de los medios de comunicación, todo indica entonces que todo esto llegó a los oídos de Cherlyn, quien decidió entonces de inmediato saldar su deuda. Información que justamente fue suministrada por la misma diseñadora a través de sus redes sociales, donde justamente estuvo compartiendo una historia para agradecer todo el apoyo que estuvo recibiendo a través de las redes sociales y también a través de los medios de comunicación. Pues justamente estuvo asegurando que gracias a esto, Cherlyn había dado la cara y había cancelado todo lo adeudado. Sin embargo, también estuvo lamentando que la situación tuviese que llegar a este nivel y estuvo agradeciendo nuevamente a los medios por todo el apoyo recibido, asegurando entonces que ya con esto daba por cerrada la situación que vivió con Cherlyn. Tal parece entonces que la mala fama llegó a la vida de Cherlyn y que justamente por faltar a su palabra y a su compromiso, ahora ninguna tienda va a querer arriesgarse a darle algún tipo de mercancía en forma de préstamo porque no saben cuándo lo piensa regresar. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto, así que no duden en dejarme sus comentarios y recuerden que también nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook como Famous Closeout.